Siempre es cierta que se te sea hasta la hora de la madrugada Ahora loco me tengo, mi propio maestro en el espejo Cuida de mi texto, con talento no lo tropeo Lo intento, empiezo con el tiempo, con tiempo en cualquier terreno Pésate pa' allá, chaval, para que se te pegando de mí No se te queme el MC que llevas dentro, joder Como los malos viejos, en buscar el rey en Nuevo México Somos capaces de lo que sea, sin vendernos Hacerme fría y viante, verdad, desplazman el cuaderno Ahora nos pará, un lamento, mi comentario, más trato, lúcido Pa' que se diferenciara un costado de la mierda de rata Capaz de raízca, a Miguel, a eso de los operantes El conjunto, el negocio, tal vez el piso de trama a tu espalda Tal vez el tono viaje quita la memoria Una explosión de colores con más cama que montará Mañana será un día más, con el mundo despertar Así, un día y otro, los híos de la mañana Nos llaman a feos de temporada Departiendo estilo Yo soy el camello que trae pura dinamita Una dosis, una ránima, una vida La pelea no confía en la pasaje fría La pelea no confía en la pasaje fría Si los primeros movimientos, un trato, el palito Convertimos en el interior, triangulando el bebé Es un cordón unbilical y de puertas actuales Tribales, triturantes, hay dos caníbales Anímense a participar, energía para canales Deserfrenas pasiones, viciosas, satisfacciones Fasiones faciales, anormales, malestares Psicológicas presiones, posesiones, alegraciones Akeranes, piedras del infierno, morales Que el fucho de la contrata no se entera en tu padre El salón de los fríos Sonamos inevitables, cuando cantas las canciones Se te corta la energía Curar la circunstancia, que luego se infecta H.P. afecta, enseñamos delincuencia Demasiada violencia a nosotros, que ocurrencia Nos quedamos tontos, a sal de fría Nosotros en el ciclo destrozos Me quedamos pues con DJ, de regla de tu susto Ya nos ponemos por solo eliminar el grupo Estamos consiguiendo los dos juntos Contra el fuerte huracán Hablamos todos juntos, de conjunto en tu conjunto De esa enfermedad que te cogió de pronto Ya vosotros sabías Hablando en plata, de nuestra compañía A sal de fría 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 Si no perdimiento A sal de fría Acabé de atravescar la dilución Otro panel A la ciudad, ahora O por si hay que ir siempre Siempre, siempre, siempre y la mecánica 24 7365